La canción se llama Una linda canción Y al término también vamos a cantar Hay una fuente Siguiendo La misma secuencia Una linda canción Hay una fuente 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 El día de hoy me llamo, el amor de Dios, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.